...situado bajo los tendidos de la Plaza de Toros de Antequera... ...Restaurante Plaza de Toros es uno de los lugares idóneos... ...para disfrutar de la rica gastronomía andaluza... ...por ello, está incluido en la prestigiosa Guía Michelin... ...Restaurante Plaza de Toros, Paseo María Cristina sin número... ...teléfono 951-469-333, Antequera. Hoy Antequera... ...comienza a dar las gracias... ...comienza a dar las gracias por tantas cosas... ...por tanta dedicación, por tanto trabajo... ...por tanto cariño y por tanto amor a la ciudad... ...hoy Antequera... ...auna y a rutina... ...lo mejor de ella... ...en torno a una persona que es irrepetible... ...en torno a una persona... ...que ya forma parte... ...de la historia de nuestra ciudad... ...auna... ...a una... ...sin quererlo... ...antequeranos tan importantes... ...como los que hoy estáis aquí... ...a una Cristóbal Toral... ...y a Antonio Monquiel... ...a una... ...a Antonio Alcaide... ...y a toda la familia... ...a toda su familia... ...a una... ...a alcaldes... ...que han dado... ...su tiempo... ...su dedicación... ...su esfuerzo... ...su amor y su cariño... ...por esta ciudad... ...como Paulino... ...como Ricardo... ...a una la corporación... ...al gobierno municipal... ...y a la corporación municipal... ...en torno... ...o un mismo objetivo... ...el trabajar... ...con la ciudad... ...a una... ...a la delegación... ...a... ...del gobierno... ...en Andalucía... ...y a los cuerpos y fuerza... ...de seguridad del Estado... ...a una... ...a la iglesia... ...a las cofradías... ...a sus amigos... ...a una... ...a los colaboradores... ...del semanario... ...del decano... ...de la prensa malagueña... ...a una... ...o Maripepa... ...legendaria... ...succesora... ...de la fundación... ...del Sol de la Antequera... ...a una como digo... ...a sus hijos... ...y a toda su familia... ...a los nietos... ...a sus nietos... ...a los nietos... ...a los nietos... ...a los nietos... ...a unar voluntades... ...en torno a un objetivo común... ...luchar... ...trabajar... ...por la ciudad... ...ojalá todos... ...absolutamente todos... ...sepamos aprender... ...de su ejemplo... ...y sepamos aprender... ...de lo que nos une... ...y nunca... ...de lo que nos separa... ...ojalá todos aprendamos... ...del avance del guerrero Fernández... ...para hablar bien... ...siempre bien... ...de Antequera... ...perdonándole... ...los pocos errores... ...que pueda llegar a tener... ...y alabando... ...las muchas virtudes... ...que aglutinan... ...ojalá... ...nuestros niños... ...los jóvenes... ...sepan... ...enaborarse de Antequera... ...como enamorado estaba... ...Ángel... ...de su ciudad... ...ojalá... ...sepamos transmitir... ...el cariño... ...de esa filiación... ...total y absoluta... ...que tenía como una madre eterna... ...en nuestra ciudad... ...ojalá... ...sepamos aprender... ...el amor... ...a nuestras tradiciones... ...a lo más profundo de lo nuestro... ...a las más profundas tradiciones... ...a nuestra feria... ...a nuestra Semana Santa... ...a nuestro carnaval... ...a nuestras fiestas patrolares... ...ojalá sepamos transmitir... ...a los nuestros... ...a los que nos vengan... ...el amor... ...con que Ángel... ...supo... ...transmitirnos a nosotros... ...todo lo que quería antecero... ...ojalá seamos capaces... ...de transmitir a una familia... ...y mantenerla unida... ...con amor... ...a su ciudad... ...ojalá... ...seamos capaces... ...de sentirla... ...projuntamente... ...en cada momento... ...y disfrutar de ella... ...sintiéndonos... ...orgullosos... ...de ser antequerados... ...ojalá Ángel... ...que tu legado... ...ojalá que tu legado... ...se mantenga siempre... ...en nuestros corazones... ...en nuestra mente... ...porque eso significará... ...que tu legado... ...es eterno... ...como eterna... ...va ser tu crónica... ...y como eterna... ...va ser... ...tu presencia... ...en nuestra memoria... ...ojalá que todos aprendamos... ...de nuestros maestros... ...de nuestros mejores maestros... ...como lo son... ...los insignes antequeranos... ...que hoy... ...nos acompañan... ...y los que vendrán... ...y los que fueron... ...ojalá que sepamos... ...apartar diferencias... ...y aunar voluntades... ...ojalá que sepamos... ...como Ángel Guerrero... ...amar a nuestra ciudad... ...para conseguir siempre... ...lo mejor para lo nuestro... ...los antequeranos... ...ojalá que siempre... ...en nosotros... ...en las próximas generaciones... ...la memoria... ...y la figura... ...de Don Ángel Guerrero Fernández... ...permanezca siempre... ...por el bien... ...de usted era... ...muchas gracias... ...y vamos a dar por terminado el acto... ...pero me gustaría hacer un último... ...un último... ...gesto simbólico... ...Ceresa se ha llevado... ...y tiene ya... ...para sí... ...para sí... ...el formamento... ...de la unidad oficial... ...pero me gustaría... ...que al igual que la bandera de Antequera... ...el pendón de nuestra ciudad... ...la casa de Antequera... ...el león... ...y el castillo... ...que a Antequera por su amor... ...está ya con Ángel Guerrero... ...para siempre... ...junto a él... ...que también su familia... ...la manteca... ...siempre se metó... ...como recuerdo... ...honra... ...al reglamento... ...de nuestra ciudad... ...y le hago entrega... ...a su hija Teresa... ...del petón... ...y le hago... ...y le hago... ...y le hago... ...y le hago... Gracias.